Arranca y ahora vamos a ver el momento exacto en el que la formación ya en movimiento va a recibir la colisión de la locomotora. Mirar la ventanilla, ¿no? Que ya está en movimiento la formación. Este es un detalle importantísimo. Segundo finales, señal en círculo. ¿Esto qué quiere decir? Desde la posición Sánchez es el único que puede ver la señal en rojo. Aunque la señal está en rojo, en ningún momento le dice a Navarro que se detenga. Le dice, dale para adelante, que está todo bien. Y le da para adelante. Y ahora vamos a ver una situación totalmente irregular. Presten atención a la palanca de freno que ahora va a ser activada por el ayudante Nicolás Navarro. Este joven que te decía tiene 19 años, un año y medio de experiencia arriba de un tren. Está totalmente prohibido de que una persona que tiene otro rol en la formación esté ocupando el lugar del conductor. Y ahora vas a ver lo que sucede porque el tren está en movimiento y este joven que tendría que estar escuchando las advertencias de la torre de control frena. Pero frena un segundo antes del impacto. Esta es una marca muy importante de la cámara. Y ahora vas a ver el momento de la colisión cuando todo se mueve y ellos toman conciencia de lo que sucedió. Hagamos un punto acá, Rodolfo. Porque ¿qué pasa inmediatamente después de la colisión? Ahí te vas a dar cuenta que a pesar de la conmoción, algo ellos intuyen que está mal, ¿no? Porque intercambian lugares.